¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la cabalgata ¿Dónde están los caballos? Mira, es que mira, yo vengo Mira padre, mira, yo vengo En la canciabra Ahí a un lado se las pongo Ahí es donde te jerigo el chico Me la paso bien a gusto Ahí te jerigo el chico Ahí entre los mezquites Y la hierba Y la hierba Y la hierba se movía Le quito de un programa Me está grabando Me está grabando Y así me Y así me paso Oiga y como está ahorita Está llovido La sequia Yo sé como está llovido Es que cuando Cuando llega a mi me gusta ver Ver... 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 Cambio, cambio ¡Lo jingué! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga! Espérate... ¡Premio, premio! ¡Tómale! ¡No, no, no! ¿Quiere que lo grabe? ¡Siga, sigue, sigue! ¡Siga, sigue! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Siga, sigue, sigue! ¿Viste que vayan en el Zacatea, bro? Yo tengo un negocio, ¿Viste? ¿Te la poncho? Tela Kiko Me da miedo Me da miedo Me canse Me canse Me canse tanto Merter tela y sacar tela Entonces Lo que decidí Es dejarme hacer queso El queso bajo No, el puro queso bajita Y el queso bajita no lo traba El puro queso bajo Es pariente del queso Monterrey Montes O sea, Monterrey Bueno, pues ahí estamos Salud, pues a mi compa Donde quiera que ande en Malasia Que acuerde de esta entrevista Y aquí un servidor Miguel Morales, Maiko Y mi primo aquí de Real Morales Salud Salud ¡Corte!